Irma Llobaldo Falta un cuarto para las doce, ya debemos ensayar Lo que vamos a cantar, al gordito de Tomás Pues mañana cumpleaños, que le gusta festejar Cuatro días, dos y noches, somos fiesta nacional Abundancia de potaje, y en el trago lo mejor Porque el gordo se ha comprado muchas aves de corral En la parte que respeta, al bailongo solo habrá Nuestra música peruana, que es todo sinceridad Ábreme y no me cierres la puerta de oro Ábreme y no me cierres la puerta de oro Ponte de la ventana que hay en tu pecho Sabiendo que eres el único que soy Que engañan a mi vida, tu derecho a ti Ábreme y no me cierres la puerta de oro Ábreme y no me cierres la puerta de oro Ponte de la ventana que hay en tu pecho Sabiendo que eres el único que engañan a mi vida, tu derecho a ti Ábreme y no me cierres la puerta de oro Todos los pollitos chiquirricititos salen a picar En la casa de Juan a la loca Todos los pollitos chiquirricititos salen a picar ¡Echa! Pío, pío, pollo Salgan todos a picar Pío, pío, pollo Salgan todos a picar Salgan todos a picar Salgan todos a picar ¡Vamos, vamos! ¿Qué me importa que se coman los pollos con tal que merejen la gallina? ¡Vamos, vamos! Toma, toma nota vida de lo que te quiero con el corazón Dale, dale calma mi alma porque sufro mucho solo por tu amor Quita, quítame una duda mi chiquita linda que tengo por ti Ponle, ponle que es mi alma si que tú me quieres como te amo a ti Toma, toma nota vida de lo que te quiero con el corazón Dale, dale calma mi alma porque sufro mucho solo por tu amor Quita, quítame una duda mi chiquita linda que tengo por ti Ponle, ponle que es mi alma si que tú me quieres como te amo a ti Ahora sí que va de veras como dijo la señora compadre Ya que Roberto se fue de Roberta, ¿qué importa? ¡Arriba fiesta, criolla! ¡Fiesta! Suave como el arrullo de la paloma Dulce como el pinar del ruiseñor Suave como el arrullo de la paloma Dulce como el pinar del ruiseñor Fresca como las gotas del rocío Así es mi amor, así es mi amor Sí, don Luis, ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo a usted Yo le pido la mano de aire Sí, 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 don Luis Ya lo sé Solo vine a hablarle de amor Pero al verlo a usted Yo le pido la mano de aire ¡Viva la carana, aunque no se coma nunca, compadre! ¡Guelpe de reina, primo! ¡Voy doble! ¡Viva la carana, aunque no se coma nunca, compadre! ¡Viva la carana, aunque no se coma nunca, compadre! ¡Viva la carana, aunque no se coma nunca, compadre! ¡Viva la carana, aunque no se coma nunca, compadre! Con un criazo caldo de gallina Por eso yo feliz estoy Y digo así en mi canción Tengo un amor, uno no más Que ha cautivado mi corazón Por eso yo feliz estoy Y digo así en mi canción Tengo un amor, uno no más Y ha cautivado mi corazón A ver cómo te porta compadre Roberto Parece que te espera Roberta Y otra vez volvería a ser El errante trovador En busca del amor Del amor de una mujer Se perdió el celaje azul Donde brillaba la ilusión Volverá a desolación vivo sin luz Y otra vez volvería a ser El errante trovador En busca del amor Del amor de una mujer Se perdió el celaje azul Donde brillaba la ilusión Volverá a desolación vivo sin luz Dale, 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 dale Dale a la mocita Con la piedra grande Con la chiquitita Cobale, cobale, cobale Cobale, cobale al bar Cobale mi negro lindo Que ya la carana se va a terminar Pero dale, dale, dale Dale a la mocita Con la piedra grande Ella con la chiquititita Cobale, cobale, cobale Cobale, cobale al bar Cobale mi negro lindo Que ya la carana se va a terminar No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque no te estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentí tu fragancia Subí Campana de bonanza Repicaré en mi corazón No, no, no Te digo un adiós Estrellita del sur Porque no te estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentí tu fragancia Subí Campana de bonanza Repicaré en mi corazón A esa prima Hasta que quima Pásame la guilla La guilla La guilla La guilla La guilla Yo no te la paso Morenito Ni de raspadita Pásame la guilla La guilla La guilla Que así la seduta A la muchacada Del caramanduca Pero ahí Pásame la guilla La guilla La guilla La guilla La guilla Yo no te la paso Morenito Ni de raspadita Pásame la guilla La guilla La guilla Que así la seduta A la muchacha A la muchacha del caramanduca Pásame la guilla Pásala chirimollita Mami Pásala chirimollita Pásala bien dulcecita Mamita Y un pedacito Me da Pásala chirimollita Mamita Pásala chirimollita Pásala Mami Un pedacito Me da Y tú eres para mí como el rocío para las flores Y tú eres para mí como el agua para los pechos Eres el sol de mi vida Y sé que yo sin ti, yo sin ti no podría vivir Y tú eres para mí como el rocío para las flores Y tú eres para mí como el agua para los pechos Eres el sol de mi vida Y sé que yo sin ti, yo sin ti no podría vivir Oiga, quiero, golpe, primo, leche, con todo, carana de comarca A recorrer el medio mundo, mañana me voy A recorrer el medio mundo, mañana me voy A gozar de tu caricia mamacita, solo contigo me voy A gozar de tu experiencia negrita, tuyo, tuyo, tuyo Uva zambita, también boyadita, plátano de seda, también de la isla La guayaba verde, para la tarciana, la de mil para mañana ¡Gracias!